Un rotundo fracaso ha sido la manifestación con tan solo 4.000 personas por el décimo aniversario de la coronación del rey Felipe VI. Esta manifestación ha sido convocada por Podemos e Izquierda Unida. Estos politicuchos de 3 al cuarto viven igual o mejor que nuestro propio monarca. De ahí que reseñemos tal incongruencia e hipocresía de esta casta de parásitos que tenemos como políticos. La ley ampara a nuestra monarquía parlamentaria y sus privilegios, por ende están respaldados por la Constitución, o sea, que es legal nos guste o no. Por otro lado tenemos a los políticos que, no siendo reyes ni teniendo siquiera una mínima formación rigen toda la vida de los españoles. Que también demuestran ser unos auténticos inútiles e incompetentes. Rigen nuestras vidas a través de leyes asquerosas y de impuestos por doquier para alimentar sus barrigas y de su corte. Si queremos realmente sanar nuestra política es reduciendo a mansalva todos los cargos públicos, sindicatos, parásitos, chiringuitos, y demás. Si eso no es vivir como auténticos reyes que venga Dios y lo vea.